El Gran Valentín Emisal de Valencia Eso no lo sé Esa gallinita vale más que el oro Eso la cuido como un gran tesoro Y así como ayer por a las mujeres Como harían los pobres Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé ¡Refíjalo! ¡Refíjalo! Esa gallinita vale más que el oro